La reacción por Ness y la reacción por... La reacción por Ness y la reacción. La reacción por Ness. La reacción por Ness y la reacción por Ness. La reacción por Ness. La reacción por Ness y la reacción por Ness. La reacción por Ness. La reacción por Ness y la reacción por Ness. Porque yo hablo muchas lenguas que yo no sé lo que significan. Mi espíritu sabe lo que significa la habla con Dios. Pero yo no sé lo que significan. Yo quiero saber qué significan todas estas lenguas que yo hablo. Así que necesito un intérprete de lenguas. No sé si es africano No sé de dónde va a ser Pero necesito un intérprete de lengua surgente Dios me los bendiga